Inician una nueva etapa en sus vidas. Para la mayoría no será fácil, pues tendrán que alejarse por algún tiempo de sus hogares y seres queridos. Sin embargo, con el ímpetu y la alegría de sus años, cerca de 200 jóvenes cienfuegueros responden al llamado del servicio militar activo, un acto de valentía y compromiso, una experiencia donde forjarán carácter, disciplina y espíritu patriótico. Lo asumo como una gran responsabilidad, una nueva etapa de mi vida, al que voy a dar el 100% para que todo salga bien, y una nueva etapa que es de sacrificio, porque voy a estar separada de mi familia, que nunca he estado, pero bueno, hay que cumplir con todas las normas y siempre dando el 100 de mi. A este llamado de la patria se integran seis muchachas cienfuegueras, quienes a pesar de su corta edad simbolizan ya el valor de la mujer cubana. Yo lo veo muy positivo, veo que el servicio militar voluntario femenino es una opción que las mujeres deberían considerar más, deberían tenerlo presente a la hora de prepararse para la vida, para un futuro en nuestro país, que necesitan mujeres preparadas, mujeres que defiendan la patria. Lo veo como algo a alcanzar, como algo que debemos lograr y que se le debe dar mayor promoción para que las mujeres conozcan los beneficios que esto trae, las ventajas que pueden obtener al usar el servicio militar y la preparación que pueden tener para su vida. Es un orgullo para todas las madres contar con una hija o con un hijo que vaya al servicio militar porque van a aprender para defender la patria nuestra y entonces realmente los hijos van a representarnos en el futuro y son los que nos van a defender nuestra sociedad. Las mujeres también tienen que estar preparadas porque si algo nos ha permitido la patria es precisamente eso, que tengamos mujeres defendiendo también desde sus trincheras los puestos del país, así que no me preocupa. A partir de este momento los nuevos soldados adquirirán preparación militar, valores e independencia. Luego muchos se iniciarán como universitarios, algunos emprenderán la vida laboral, otros decidirán formar parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y optarán por cargos dentro de la institución. Cada cual elegirá su futuro, pero todos, sin lugar a dudas, recordarán el servicio militar activo, una etapa difícil, pero educativa y formadora para toda la vida. Damaris Leiva Feijó, Notisur.